Los Palmeras, si habremos cantado sus canciones, que ellos están festejando sus 50 años, por cierto. Escuchemos un poquito. Ahí se estaban festejando, ya estaban festejando sus 50 años juntos, y bueno, este video, y los tantos videos que han hecho, y los éxitos que han hecho, y han recorrido una carrera realmente excepcional. Hay alguien que está bailando ahí, mirá quién baila ahí. ¿Se adelantó? ¿Quién será de nuestros cronistas? Tengo una sospecha, ¿eh? No. A ver. Escuchamos, escuchamos, escuchamos. ¿Sabés lo que significa esto para mí, no? Como rosarino, como santafesino, el orgullo, el placer de presentar a dos monstruos que llevaron y llevan la música santafesina, la música popular santafesina, a todos los rincones. Y cumplen 50 años, creadores de una inolvidable e innumerable cantidad de éxitos. Cacho, Marcos, bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños. Bueno, gracias, Leo. Es un placer encontrarte acá, ya que, bueno, somos corterráneos. Así que, bueno, este es un momento muy especial que estamos pasando. Estamos presentando Macumbia para que todo el público argentino que gusta de la música tropical y otros países la puedan disfrutar. Ustedes saben, Claudio, Mariana, que tenemos algunas perlitas, porque este año, en esta Ruta del Oro, Marcos, van a festejar 50 años con un recital aquí en Buenos Aires. Luego comienza una gira, pero quiero contarles dos perlitas y vamos a corroborarlos con ellos. ¿Cómo es eso, Marcos, del Colón al Colón? Del Colón de Santa Fe al Colón aquí de Buenos Aires. Bueno, sí, estamos allí en tentativas para poder estar en el Teatro Colón. Que lo que más nos interesa es ser el primer grupo de música tropical que pueda actuar en el Teatro Colón para quedar un poco en la historia. Bueno, y por otra parte, otra de las perlitas, Claudio, tiene que ver con lo siguiente. Es increíble, pero por primera vez en estos 50 años van a hacer una gira por Europa. ¿Es así? Así es. Bueno, a partir del 6 de junio... ¿Cuánto? A partir del 6 de junio vamos a estar yendo para España, donde tenemos unas 6, 7 presentaciones. Así que estás invitado, si querés. Bueno, pará. Si me pagás el pasaje, con mucho gusto. Vamos, escuchame. Pará. ¿Qué pasa con Messi? Nada, estuvimos en el cumpleaños del sobrino de Lionel, en la casa de él, en el domicilio de él. La verdad que pasamos una velada muy importante porque conocimos realmente la persona, ¿no? El astro que tenemos, el astro como fútbol y como persona. Claudio, Mariana, Marcos nos está escuchando. Hola, Marcos, bueno, ante todo. Claudio, ¿cómo estás? Bien, feliz. No conoces a mí, pero yo sí, porque cada día te veo, cada día te veo. Muchísimas gracias. Y yo disfrutando la música de ustedes también, durante muchísimos años. Y bueno, felicitaciones, felicidades por estos 50 años con la música tropical. Una pregunta del inicio, ¿por qué nombre Los Palmeras? Sí, ¿cómo no? Bueno, te cuento. Nosotros en realidad nos llamábamos Grupo Palmeras, pero el público cuando iba a un lugar donde estábamos actuando decía, vamos a ver a Los Palmeras. Y bueno, como la gente nos bautizó de esa manera, cuando tuvimos la posibilidad de grabar nuestro primer disco en el año 76, creí conveniente que era ponerle el nombre con el cual nos había bautizado el público. Por eso es Los Palmeras. Por allí la señora Mirta Alegrán nos dice Las Palmeras. Lo dice bien, ¿no? Está bien. Digo, pero la palabra palmera, ¿por qué tiene que ver con la música tropical que hacen ustedes? No, porque el primer cantante, antes se usaba, como es un sobrenombre, no sé la palabra, para presentar... Un pseudónimo, un apodo. Un pseudónimo, justo un pseudónimo. Y el pseudónimo de él era Julie Palmeras. Entonces cuando se armaron Los Palmeras, un poco tratando de usar el nombre del cantante, es que se le pusieron el grupo Palmeras. Digo, Marcos, la cantidad de recitales en todos estos años y la cantidad de discos con cifras realmente impresionantes, ¿no? Sí, tuvimos que hacer un cálculo estimativo para una nota que nos hicieron, pero es incalculable calcular tantos años de viajes, tanta cantidad de kilómetros. Y estábamos como en las 5 millones de presentaciones, porque antes hacíamos 5 o 6 shows por día, unos 360 al mes. Y en el, te cuento como un detalle curioso, en el año 2006 hicimos 498 salidas en el año. Mi Dios, mi Dios. Y el físico, ¿resiste? ¿Aguanta o no? ¿El qué? El físico, digo, si aguanta, si resiste. Y mirá, acá me estaba diciendo Leo, dice, pero se te ve bien. Y yo le digo, si no levantás el capó, sí está todo bien. Bueno, ¿van a dar un show ahora en un rato o no ahí en Palermo? Sí, sí, en este momento estamos aquí en un boliche de, ¿cómo se llama aquí? ¿En Niceto? En Niceto, de aquí de Palermo, donde estamos presentando en sociedad el último video que hemos hecho del tema Macumbia. O sea que están todos los que trabajaron en el video, mucha gente conocida, muchos famosos. Así que estamos más que felices. Muy bien, Marcos, y bueno, felicidades, gracias por este momento y vamos a seguir disfrutando de la música de ustedes, ¿eh? Y que sigan los éxitos ahí.